Hoy le estamos dando la bienvenida a nuestros orientadores de movilidad. Ellos están para guiar, para orientar a todos los actores viales de la ciudad y garantizar su desplazamiento ágil y con seguridad. Están para ayudarte, respétalos y sigue sus orientaciones. Queremos extenderle un cordial saludo a la comunidad y decirle que pueden contar con nuestro apoyo en las vías de la ciudad. Recuerda que en la vía todos cabemos. Son excelentes en su trabajo, lo hacen muy bien y la verdad me encanta que vuelvan, que vuelvan porque Barranquilla, cómo se ve de diferente con ellos. Los felicito muchachos y denle para adelante, para allá vamos.